Carretera Spur Carretera Spur, lo mejor en precios Carretera Spur, lo mejor en marcas Siempre con grandes descuentos de un 15, 20 y hasta un 50% de descuento en todas sus mercancías Estamos ubicados en la avenida Los Veibolistas, número 255, en Mano Guayabo Y en la calle El Sol, número 66, esquina Colón, Buenos Aires de Herrera Con su teléfono 809-564-0449 Carretera Spur, para que no te quedes a mitad del camino Carretera Spur